Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y aunque estoy cerca de ti mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo mi amor Te pido que tu lo aceptes Oh mi vida te adoro yo Tu eres todo para mi Tu eres la vida que el Señor me dio Tu eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh mi vida te adoro yo Tu eres todo para mi Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y aunque estoy cerca de ti mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo Oh mi amor Te pido que tu lo aceptes Oh mi vida te adoro yo Tu eres todo para mi Mi corazón te adoro yo In... Mi... Casa deинов however